¡Muy buenas a todos! Carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un nuevo Unbox. Esta es una petición de Indominus Rex que me pidió que hiciera Unbox sobre la película Leyenda Urbana. En este caso no puedo hacer Unbox de otras películas de la saga porque no se han editado en España y fueran hoy mirados si hay alguna con subtítulos o con castellano. Así que vamos a ver cómo es la edición de esta primera entrega y si merece la pena. Te mando un saludo Indominus, gracias por la petición y comenzamos. Empezamos con la portada y la tenemos, una portada que está bastante chula, el título arriba, Leyenda Urbana y luego los personajes alrededor de un ojo bastante siniestro. Y si, podéis ver aquí arriba un jovencísimo Jared Leto y luego ahí está Tara Raid antes de operarse mil veces el cuerpo. En fin, vamos con el lomo, tenemos Leyenda Urbana, está editada por Sony como veis aquí y aquí tenemos de nuevo el ojo. Y luego en la contraportada tenemos cuatro imágenes, la sinopsis por aquí, los extras que son bastante pocos y los veréis mientras muestro el menú y las especificaciones técnicas. Vamos a abrir la edición, tenemos este texto de aquí que habla sobre la experiencia visual y exactamente igual que pasaba con Ser lo que hiciste y Ser el último verano, tenemos al villano de esta entrega en este ladito de la caja y luego el disco serigrafiado con el título Urban Legend y el título también en español aquí abajo, Leyenda Urbana. Aunque la serigrafía es bastante fea, la verdad es como escritos y demás, pero bueno ahí está. Este es el disco y sigue la misma línea de las películas que he nombrado anteriormente. Ahora os voy a mostrar el menú y ahí podréis ver los extras que son escasos y las especificaciones técnicas. Cuidado porque el menú tiene spoiler. ¡Gracias! 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 Y hasta aquí llegamos hoy, este es el unbox de la película Leyenda Urbana. Como he dicho antes, solo puedo tener la primera. Me gustaría tener también la segunda, la tercera ya no porque no merece la pena y creo que tampoco tiene que ver con estas. Un caso parecido al de Ser lo que hicisteis. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. ¡Adiós! ¡Gracias!